Son las 8 de la mañana, las 7 en canal. Una copita para entrar en calor. Venga Mijail, ponme un pelotazo que me voy volando a currar. Bueno, parece que vamos entrando en calor. ¡Epa! Cada día eres más guapo Mijail. Tú sí que eres un buen amigo Mijail. Ponme la última que tengo el coche en doble fila. ¡Leches! Beber mata. Beber mata. Es decir, ya te necesitamos un buen amigo Mijail. Leches! Tome es leite.